Sí, a partir de hoy hemos reducido la frecuencia en las tres líneas nuestras. Igualmente en toda la ciudad se redujo la frecuencia porque por lo informado por el Gobierno Nacional hemos tomado la decisión de parte de la Cámara de Transporte de reducir y estamos trabajando como en vacaciones, con una frecuencia de 12 minutos. ¿Lo normal son 10 minutos? 10 minutos y en algunos casos hasta 9 minutos. ¿Qué significa eso? ¿Digamos que va a permitir que mucha gente se aglomere en los pocos colectivos que hay? No, porque ayer lunes salimos normal como salimos cuando hay clase y vimos la faltante de gente, que viajó mucho menos gente, no hay clase, la gente que no tiene necesidad de salir no sale. Entonces de parte de la Cámara de Transporte decidimos salir todas las líneas a 12 minutos. ¿Ustedes en lo particular, digamos, en lo que tiene que ver internamente, también han tomado algunas disposiciones porque, bueno, están expuestos los colectiveros por la manipulación del dinero, etcétera? Exactamente, sí. A partir de hoy hemos implementado una desinfección de las unidades. Tenemos gente trabajando en las tres líneas que están desinfectando los pasamanos, los asientos. Por lo menos lo que se pueda hacer lo estamos haciendo. El colectivo es un lugar donde, bueno, aquellos que están en el tema entienden que puede ser un lugar de contagio importante. Exactamente, está muy expuesto porque viaja mucha gente, van cerca uno del otro y están muy expuestos. Y principalmente el chofer también que está todo el día arriba del colectivo. Sabemos que todos los días lavan los colectivos, especialmente en horas de la madrugada. ¿Hay algún tipo de cuidado especial en esto? Sí, se desinfecta. Aparte de lo que se hacía siempre, se desinfecta lo mejor que se puede. Pero igual se implementó, por lo menos a partir de las horas pico, una desinfección en la línea. ¿Hacen algunas recomendaciones ustedes para que la gente vaya a asiento por medio, por ejemplo? Sí, no, eso no. Hemos puesto carteles para que la gente esté informada. Pero bueno, se ubican como pueden. La gente no se le pide al pasajero que se ubique. Estaría bueno que si no es de tanta urgencia y ven un colectivo que va completo, que aborden el que viene. Sí, exactamente. Le hemos dicho a los choferes que no llenen los colectivos como se llenaba antes porque es más riesgo.